Fácil decirlo, pero como cuesta Dar con ese instante, para decirte que tengo Tengo una intriga, que no descansa, tengo mucha curiosidad Y aunque el agua está bien clara, no veo como saltar Y ya sé que todo miedo, esconde un deseo Y más, más y más lo creo Cuando muy de cerca te tengo, viene el silencio Me pongo muy inquieto, tratando algún movimiento Y tú así me miras sonriendo, entonces entiendo Cuánto has perdido, si no se intenta Piensa cuántas veces, no te atreviste y dejaste Que se te fuera la noche entera, ya sin saciar la curiosidad Y te vas de vuelta a casa, perdiendo en vez de ganar Pero ya sé que todo miedo, esconde un deseo Y más, más y más lo creo Cuando muy de cerca te tengo